¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy felices. ¡Felices, felices, felices! Hoy hablaremos de por qué las abuelitas y las mamás tienen remedios caseros para todo. ¡Soy la bala! Martina, ¿qué haces? Estoy buscando el hueso que enterré ayer. Bueno, toma dos. ¡Soy la bala! Tan rápida y tan intensa. El punto es que cada mamá y abuelita tiene un remedio casero para cualquier ocasión. ¡Oh, abuelita, me duele mucho el estómago! No te preocupes, mi hijita. Yo te voy a dar. ¿Las medicinas que me mandaron la última vez? No, esto es mucho más efectivo. El baile del pollo. ¿Qué? ¡Cállate y baila! Les cuento todo esto porque la semana pasada mi mamá y mi abuelita platicaban de... ¡Hija! ¿Sí? Creo que la bala es muy chaparrita. La debería llevar al doctor. ¡Hola! ¿En qué les puedo ayudar? Es que mi nieta está muy chaparrita. Efectivamente. La bala está un poco chaparrita. Y la única forma de arreglar esto es con una inyección que, siendo sincero, sale un poco caro. ¿Qué? Sí, es muy caro. Creo que tengo mejores soluciones. ¿Qué? ¿Qué solución? Unos calcetines de tu abuelo porque era muy alto. Un poco de lana de polvo, de luz de lana. Ahora se me puse. Y mucho, mucho chocolate. Bueno, por lo menos va a saber a chocolate. No, el chocolate es para mí. Ahora sí. Se me pasó un poco la mano. Gracias a este tratamiento, no más tratamientos de crecimiento. Estoy tan feliz de que me salvé de inyección. ¡Que escuchemos mi canción! Hola, hola, soy la bala. Chiquitita y alocada. Hola, hola, soy la bola. Redondota y grandotota. ¿Qué? 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 ¿Qué me estamos dando? ¡No! ¡Va, va! ¿Vieron eso? No solo fui yo. Creo que me está afectando esto de la pubertad. Como les decía, las abuelitas siempre tienen un remedio casero. ¿Y a ustedes? ¿Qué remedio les han dado? ¿Qué? ¿Qué? ¡Me está dando otra vez! Martina, ¿qué hago? No sé de qué estás hablando. Yo te veo igual que siempre. ¡No quiero vivir en este cuerpo! ¡Necesito hacer algo! ¡No puedo imaginar mi vida así! ¿Y qué va a pensar Martín? Hola, bala. ¡Hola, guapo! Amigo, ¿se te perdió algo? Necesito arreglar esto. ¡Ay! No sé qué es lo que es. Tome todo lo que quieras, pero no me haga traigo. No, abuelita, soy yo, la bola. No, digo, la bala. ¿Bala? ¿Eres tú? ¡Ay, balita! ¡Pero qué apuesta te has vuelto! Te pareces tanto al abuelo. No puedo quedarme así. Fue tu remedio. ¿Puedes revisar? No puedo quedarme así. Luisita, tienes razón. Piché mucho aceite de ballena. La única solución es una inyección. No, odio las inyecciones. No, odio las inyecciones. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Es la panchota o inyección? La otra. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Eso dolía! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Volvió mi cuerpo! ¡Volvió mi cuerpo! ¡Hasta aquí el video de esta semana! Ojalá les haya gustado. Y recuerden que los remedios de su abuelita a veces pueden servir. Y en ocasiones, demasiado. Y comenten abajo si alguna vez sus abuelitas les han hecho un remedio casero. Y si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a suscribirte y a ser parte de mis locuras. Más vale que te suscribas a mi canal, o si no... Y a quienes ya somos parte de este mundo tan rápido y tan intenso, saben que los amo, los amo, los amo. En la descripción del video les dejo todas mis redes sociales para que así estemos en mejor contacto y nos vemos allá. Nos vemos en el próximo video. Besos rápidos e intenso.